Minutos del Santoral 14 de diciembre, San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. Santa Teresa de Jesús lo llamaba a su pequeño Séneca y, bromeando amablemente sobre su débil figura, definiéndolo medio hombre, pero no dudaba en considerarlo el padre de su alma, afirmando también que no era posible hablar con él de Dios sin verlo quedar en éxtasis. 27 años menor que Teresa, había nacido en 1542. Juan de Yepes es una de las figuras más desconcertantes y al mismo tiempo transparentes de la mística moderna. Auténtico maestro de la vida espiritual, compendía el nuevo ideal de la vida monástica en breves aforismas. No hacer nada, ni decir nada importante que Cristo no haría o no diría si tuviese la edad y la salud que tú tienes. No pedir nada fuera de la cruz y precisamente sin consuelo, porque esto es perfecto. Reniega de tus deseos y encontrarás lo que anhela tu corazón. A los 21 años entró a la orden de los carmelitas después de haber demostrado su incapacidad en los varios oficios que en su familia muy pobre quiso ocupar. Fue víctima de una grave desilusión por el abandono de la vida monástica en que se encontraban los conventos carmelitas. Quiso remediar el asunto pasando por los carmelitas a los cartujos, cuyas severas reglas parecían más aptas para su celo ascético, pero a este punto fue cuando se encontró con Teresa de Jesús, la reformadora de las carmelitas. La santa fundadora tenía en mente extender la reforma aún a los conventos masculinos de la orden carmelita y su finísimo olfato le hizo ver que este joven fraile, pequeño y sumamente serio físicamente, insignificante pero rico interiormente, era el socio ideal para llevar valientemente el proyecto. Es que inmediatamente el fraile entonces de 25 años demostró esa valentía y desde ese momento cambió su nombre a San Juan de la Cruz y se puso inmediatamente manos a la reforma fundando el Durbelo, el primer convento de los carmelitas descalzos, pero el restablecimiento de la mística religiosa del desierto le costó que fuera el fundador maltratos físicos y difamaciones. Es por eso que en 1577 fue encerrado durante ocho meses en la cárcel de Toledo, pero en esas tinieblas exteriores fue donde encendió la gran llama de la poesía espiritual. San Juan de la Cruz intercede por nosotros. San Juan de la Cruz intercede por nosotros.